Vale, pues comencemos. Bueno, me presento, yo soy Valentina González, soy creadora de contenido sobre todo para jóvenes, me enfoco en desarrollo personal, hábitos en estudio, en TikTok tengo más de 130 mil seguidores y me encanta que hayan jóvenes de mi edad, incluso niñas de 12 años que me siguen, sé que están viendo esta entrevista y que se interesen por estos temas, entonces el hecho también de que aprendan un poco educación financiera, sé que les puede cambiar radicalmente la vida. Tengo unas preguntas preparadas, pero antes de comenzar quisiera que nos cuentes quién es Ángelo Rico, dónde estás, qué has conseguido, cuéntanos un poquito de tu historia. Antes que nada, Valentina, encantado de estar en tu canal, encantado de estar en tus redes sociales, un saludo a todos tus seguidores, mi nombre es Ángelo Rico, yo soy de Colombia, yo soy caleño, en este momento vivo en España, yo realmente me dedico a las inversiones, en ese campo estoy hace un poco más de 15 años, las inversiones para mí son un negocio y bueno, intento de una parte gestionar mi propio capital y de otra parte explicarle a otras personas cómo la bolsa se puede convertir en uno de tantos vehículos, no es lo único, sino en uno de tantos vehículos económicos que si nosotros llegamos a comprender cómo funcionan, podríamos a través de él, podríamos poner a trabajar nuestro dinero, algo que se hace, que se me hace muy interesante, muy importante para todos nosotros. Sí, y bueno, por ejemplo, las niñas pequeñas que te están viendo, ¿qué es eso de poner a trabajar tu dinero? Cuéntanos un poquito de la libertad financiera, ¿qué es la libertad financiera? ¿tú eres libre financieramente? Totalmente, Valentina, mira, la libertad financiera es simple y llanamente, no la pensamos en términos de dinero, libertad financiera es sencillamente que tú vives tu vida en tus propios términos, y esto lo que quiere decir en el fondo es que tú no dependes de nadie, tú eres totalmente autónomo, autónoma, puedes tomar tus decisiones y esas decisiones tienen que ver con decisiones de vida, decisiones de carrera, decisiones personales, decisiones profesionales, ser libre financieramente quiere decir que no dependes económicamente ni de tu pareja, ni de tu jefe, ni de tus padres, tú puedes tomar las decisiones, porque tienes grados de libertad para tomar esas decisiones, y eso para mí es muy importante, yo en este momento tengo 42 años, yo soy libre financieramente desde los 33, y yo pongo el número de los 33 años porque fue el año 2011, que era cuando yo tenía 33 años, fue el año en el que yo pasé mi carta de renuncia, y me dediqué únicamente a manejar mis propios negocios, cuando yo renuncié a mi trabajo, yo era agente bursátil, es decir, yo estaba muy bien económicamente, pero lo que uno va comprendiendo con el paso de los años, es que el empleo, por más bien remunerado que sea, o por mucho estatus que te ofrezca, mi empleo era de mucho estatus, por mejores, a pesar de que las condiciones sean ideales, o sean muy buenas, llegas a un punto en el cual te corta las alas, es decir, tú nunca te puedes ganar más dinero que el dueño, eso es así, entonces si uno está buscando ir hacia niveles superiores, ya sea en términos de desarrollo profesional, o en términos de resultados económicos, te tocará buscarte la vida por tu cuenta, para poder desarrollar tu potencial, ser libre financieramente, es tener la capacidad de llevar nuestro potencial hasta el máximo, entonces la libertad financiera no la veo en términos de dinero, sino en términos de, ¿qué tanta capacidad tengo para tomar decisiones? De tiempo también. Yo tengo que preguntarle a alguien, ¿puedo ir al baño? Entonces mis grados de libertad son diminutos o prácticamente inexistentes, si yo le tengo que preguntar a alguien si me puedo ir de vacaciones, o si me puedo ir temprano, o si puedo llegar tarde, o si puedo hacer esto, o puedo hacer aquello, yo no soy libre, yo sencillamente soy esclavo, más o menos con estatus o con menos estatus, entonces eso es más o menos lo que yo entiendo por libertad financiera. Vale, pues fíjate, en mi entorno yo no conozco a ninguna persona que sea libre financieramente, y probablemente las niñas, las personas de mi audiencia tampoco conozcan a esas personas, entonces crean que es imposible, que es imposible conseguirlo. ¿Tú cómo lo conseguiste? ¿Qué fue lo que hiciste? No, mira, es una historia muy larga, pero yo lo único que le puedo decir a la gente que no cree, es que lo importante al principio es dar un salto de fe. Yo nací en Cali, en un barrio muy pobre, que se llama el Barrio Popular, cualquiera que conozca Cali sabe de lo que le estoy hablando, es decir, es un barrio popular que se llama El Popular. Y mis abuelos eran pobres, mis abuelos eran pobres, mis padres eran pobres, toda mi familia era pobre, y yo crecí con vecinos pobres, con amigos pobres, mis profesores eran pobres, todo el mundo era pobre. Y, por ejemplo, cuando yo tenía 22 años, o 24 años mejor, que es cuando me gradué de la universidad, yo era un mensajero de salario mínimo. Entonces tú imagínate a alguien que va en una moto todo el día, dando vueltitas por Bogotá, repartiendo sobres. Ese era Ángelo Rico. En algún momento yo me leí un libro que me mostró un camino, y como que te da ciertas luces, no te abre todo el panorama, pero sí te despierta la curiosidad. ¿Cómo se llama? Los libros, es que un libro te lleva a otro libro, y ese libro te lleva a otro libro, y ese libro te lleva a otro libro, y uno lo que termina es enloqueciéndose. Y es una locura bonita, porque uno termina creyendo en cosas en las que nadie cree. Imagínate un mensajero, el mensajero que tú quieras, hablándote de finanzas corporativas, hablándote de inversiones, de ahorros, hablándote de emprender, hablándote de esas cosas. O sea, es una locura, es de locos. Sí, claro. Entonces, ese es lo bonito que tienen los libros, que nos sacan de nuestra cotidianidad, nos extraen de nuestra realidad, y nos llevan a una realidad paralela. Entonces, yo, por un lado, era un mensajero de salario mínimo, y por el otro lado, en mi cabeza, fui desarrollando una realidad paralela, en la que muchas cosas eran posibles. Y aquí yo le daría el siguiente consejo a las personas que te siguen a ti, que son muy jóvenes. Léanse biografías. Cuando uno lee biografías, uno lo que se encuentra, es que más del 95% de las personas que lograron cosas increíbles, vienen de abajo. Y vienen, y surgieron, y resolvieron problemas, y saltaron obstáculos, incluso el triple o el cuádruple de peores de lo que cualquiera de nosotros pueda tener en ese momento. Sí. Podemos hablar del que queramos, pero el 95% o más vienen desde abajo. Muy pocos eran príncipes y princesas que sencillamente desarrollaron algo superior. Muy pocos. La mayoría vienen desde abajo. Eso es inspiración, y eso es lo que lo lleva a uno a dar el salto de fe, porque uno dice, mira, si esta persona pudo, yo puedo. Y ese es el verdadero salto de fe. Eso es mucho más potente que el conocimiento. Claro, sí. Antes de comenzar a lanzarse a hacer las cosas, hay que saber que es posible que uno pueda hacerlo y tener personas de referencia. ¿Qué tres libros le recomendarías a los jóvenes que pudieran leer? Mira, yo, mi enfoque son las inversiones. Sí. Y para mí eso es un vehículo económico. Pero cuando yo era corredor de bolsa, yo tuve clientes que se hicieron multimillonarios vendiendo arepas. Yo tenía un cliente que tenía como 200 locales donde te vendían arepas con pollo, arepas con queso, arepas con todo, arepas con chicharrón. Tenía 200 locales. Ese señor facturaba como 40 millones de dólares al año. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a hablar con él, me dijo, Ángelo, yo comencé vendiendo arepas en una esquina. Entonces, a la esquina, yo estaba allí con estos asadores, estos hechizos que uno encuentra en las calles. Y él te dice, señor, con queso, con doble queso. Yo era de la esquina. Después me monté un local en otra esquina y después otro local. Yo lo que, yo, los libros que yo recomiendo, por ejemplo, el primero. Eso era solamente una anécdota, pero el primero, el primero que yo me leí y que creo que es el más potente, cuando uno no sabe nada, es Padre Rico, Padre Pobre. Para mí ese fue el libro que lo cambió todo. Después, cuando tú vas andando tu propio camino, Padre Rico, Padre Pobre, se te queda pequeño porque eso es lo básico. Y tú ya necesitas cosas más complejas para resolver problemas más complejos. Pero para mí el que ocasionó el cambio original fue Padre Rico, Padre Pobre. Después de eso, uno le podría meter allí, por ejemplo, Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Hart Eker. Y después de eso, sí que le podríamos meter un libro de inversiones. Por ejemplo, en mi caso son Recuerdos de un Operador Bursátil. Pero ese ya es mucho más específico para el tema de bolsa. Pero para mí el de Padre Rico, Padre Pobre, es el que te induce a un campo que para la mayoría de nosotros es insospechado. Y después de allí, eso te lleva a otro tipo de literatura más avanzada que te va a llevar a crecer, a tener un crecimiento profesional y económico. Genial, me encanta, me encanta. Fíjate, sé que muchas personas que también están en mi situación, que aún nos estamos formando, que nos estamos educando, pero no hemos todavía como tomado acción porque no sabemos qué hacer o cómo hacer, qué primer paso dar. ¿Qué nos dirías a todas esas personas que nos sentimos inseguras respecto al momento de tomar acción para conseguir la libertad financiera? Mira, el que aprende y practica, aprende dos veces. Si yo me leo un libro y no lo puedo... Fíjate que de un libro, generalmente uno extrae solamente una pepita de oro. Un libro no es que uno diga, no, ya este libro es el manual para cambiarme la vida. No, de un libro uno lo que hace es, de 500 páginas sale una pepita de oro. ¿Por qué? Porque es una sola pepita de oro, porque es la pepita de oro que te funciona a ti. Esa misma pepita de oro no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Si nosotros nos leemos un libro, identificamos la pepita de oro, pero no la hacemos funcionar, es como si no hubiésemos leído nada. Nada. Entonces, para mí, lo más importante es eso. El que aprende y practica, aprende dos veces. Además, porque fíjate en lo siguiente. Yo toda la vida, desde que tengo memoria... No, desde que tengo... Tampoco exageremos. Desde que tengo 15 años, yo siempre he aplicado la ley del ya. Es decir, yo encuentro algo potente para mí y yo, ¡pam!, lo aplico. Y esto aplica no solamente para el desarrollo de una habilidad o para la puesta en práctica de un conocimiento. También aplica, por ejemplo, cuando conoces a alguien o cuando, no sé, cuando te conectas con alguien, con una situación o con un evento. La ley del ya. Yo recuerdo que hace un par de años, yo estaba en el pueblo donde yo vivo, que es Cambriz, en Tarragón, España. Es un pueblo pequeñito. Y alguien me llamó y me dijo, Ángelo, quiero que nos veamos y quiero que hablemos. Y esa persona era potente para mí en aquel momento. Barcelona, que era donde él vivía, queda a una hora y media en auto desde donde yo vivo. Y entonces, ¿sabes yo qué le dije? Si quieres, nos vemos ya. Si quieres, nos vemos ya. Claro. Y entonces él me dijo, no, 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 porque ahora tengo que hacer algo más. Entonces yo le dije, ah, si te queda bien mañana. Y entonces él me dijo, pero yo tengo entendido que tú vives en Cambriz. Y entonces yo le dije, pero era mentira lo que yo le contesté. Yo le dije, es que en este momento estoy en Barcelona y yo termino de hacer algo y te caigo. Pero es que mañana tengo que volver a Barcelona. Era paja. Yo nada tenía que hacer en Barcelona. Es la ley del ya. Sí, 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 sí. Es decir, aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades. Y además, por ejemplo, una biografía, la de Henry Ford. Cuando tú lees la biografía de Henry Ford, él dice, el hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente. Es decir, tú las cosas no las puedes dejar enfriar, ni las puedes aplazar, ni puedes procrastinar. Las tienes que hacer ya, porque si no, no se hacen nunca. Y eso yo he sido así desde que soy muy joven. Y yo creo que eso ha sido gran parte de cosas que han sido potentes para mí. Pero eran potentes. Pero es que lo que ocurrió es que yo, ¡pum! Yo entré de una. Yo no me lo pensé. Y dije, no, a la próxima, no, Diosito quiera. No, yo de una. Y yo me iba de frente y asumía el riesgo. O hacía lo que tuviera que hacer, pero yo lo hacía inmediatamente. Eso es clave. Buenísimo. Ya, fíjate que sea lo que sea que queramos hacer, sea difícil, sea complejo, sea arriesgado, sea que nos saque de nuestra zona de confort, sea que vaya a generar burlas, sea que genere críticas, sea que incluso provoque humillaciones, sea que incluso implique que tú vayas en contra del grupo social al cual perteneces. Tú debes hacerlo. Tú debes hacerlo porque al final del día lo único que cuenta es lo que tú hiciste, no lo que tú dijiste que ibas a hacer, ¿vale? Así es, sí, así es. Sí, así es. Por ejemplo, yo sé que muchas personas aún no toman acción o no saben eso de la ley del ya, también porque se dejan influenciar demasiado por su entorno, por las personas que los rodean. Entonces, supongamos el ejemplo de los papás, que tenemos papás sin educación financiera o familiares. ¿Cómo podríamos hacer que se impliquen en estos temas o que nos apoyen? Es muy difícil, es muy difícil. Yo lo digo por experiencia propia, pero no digo que sea una experiencia personal aplicable a todo el mundo. Pero yo lo que le digo a las personas es lo siguiente, mira, tú no luches con la gente, tú no pelees, tú no vayas por allí haciendo el chulo o tú ve calladito o ve calladita. Ve haciendo tus cosas en la oscuridad, en la sombra, en las noches. Tú vas haciendo y vas haciendo y vas haciendo y vas calladita o vas calladito y vas y vas, pero no vayas buscando amigos. Sobre todo porque al principio cuando somos muy jóvenes tenemos muy pocos puntos de apoyo, puntos de apoyo en términos económicos o en términos de, bueno, si mis padres me echan de la casa, pues dónde me voy a vivir, etc. Yo lo que digo es, vamos haciendo las cosas. Después de que no le estemos haciendo daño a nadie, en algún momento de tanto hacer y hacer y hacer, eso nos lleva a un resultado. Y cuando lleguemos a ese resultado, uno llega y dice, mira, lo que yo estaba haciendo por las noches o mis fines de semana, mira lo que ha ocurrido o lo que yo he logrado. Pero en términos generales yo digo, no te pongas a pelear con, ni con tus compañeros de trabajo, ni con tus compañeros del colegio. Porque, y yo esto se lo escuché a alguien en un seminario. El conferencista decía, mira, yo me he leído 500 libros. Y yo recuerdo que yo tenía una tía ruca. Él le decía así, una tía ruca, es decir, una tía que no sabía nada, que no se había leído ni un libro. Entonces él decía, mira, después de yo verme 500 libros, yo era un chip de ordenador. Pero mi tía, que no sabía nada, que no se había leído nada, ella era una guanábana. Entonces el conferencista decía, es viable, es posible, es factible conectar un chip de ordenador con una guanábana. No es posible. Entonces nosotros no debemos juzgar, nosotros no debemos pelear, nosotros debemos entender que yo me leí 500 libros y eso me lleva a un estado de conciencia superior, pero esa persona no ha tenido la oportunidad, o porque no la ha tenido, o porque no la ha buscado, por lo que sea. Pero esa persona está en otro estado de conciencia. Yo la tengo que entender, yo la tengo que querer, yo la tengo que amar, pero yo tengo que seguir mi camino porque es mi vida. Entonces en el camino uno lo que debe ir construyendo es aliados. Y no quiero decir aliados en el sentido de que uno esté todo el tiempo haciéndole la pelota a todo el mundo y jiji, jaja, no. Sencillamente uno, mira, yo recuerdo en el barrio, en el barrio en el que yo crecí había delincuentes, ladrones, bazuqueros, marihuaneros, mafiosos, había de todo. Y yo cuando me los encontraba en la calle, yo no les volteaba la mirada. Yo les decía, hola, yo los saludaba. Primero porque yo no me los podía echar de enemigos, ni yo los podía mirar por encima del hombro. Es decir, yo lo que te quiero decir es, independientemente de los objetivos que tú estés persiguiendo, nosotros tenemos que aprender a vivir con ese entorno en el cual estamos y en la medida de lo posible ir haciendo no enemigos, evitar los enemigos, pero sí ir haciendo, tenemos que ser estratégicos. Y para ser estratégicos hay que ser inteligentes emocionalmente. Entonces sí, es muy difícil hacerlo, pero si logramos hacerlo, esas personas que en principio podrían convertirse en un palo en la rueda, podrían convertirse en puntos de apoyo. Para mí eso es muy importante. Sí, para mí eso es muy importante. Pero ¿sabes para rematar? ¿Por qué para mí es importante? Porque la mayoría de nosotros cuando comienza, y sobre todo porque comenzamos siendo muy jóvenes, la personalidad y el carácter es muy débil. Es decir, yo me acuerdo cuando yo hablaba de inversiones, pero yo era mensajero de salario mínimo. Entonces, claro, yo sabía que había un mundo allí para mí, pero yo lo tenía aquí, pero yo no tenía el resultado. Es decir, yo estaba en un sándwich. Por un lado la pobreza, la mediocridad, las limitaciones económicas, y por el otro lado soñar, pensar, tener metas, trabajar duro, luchar, estudiar. Y yo sabía que, pero yo estaba en la mitad, era un sándwich. Y el problema cuando tú estás en el sándwich es que los resultados no te acompañan. Entonces cuando uno se pone a pelear, sobre todo cuando peleas con personas que tienen cierto grado de influencia, y hablo de familias, amigos, los padres, cuando peleas como tu carácter es toro un bolo, los resultados no te acompañan. Si tú te pones a pelear, le estás dando a esa persona la oportunidad de, con argumentos fuertes o débiles, derrumbar aquello que tú quieres lograr. E incluso si la influencia es muy fuerte, te podrías llevar a la conclusión de tú mismo decir, él tiene razón, eso es imposible de hacer. Entonces, ese es el máximo peligro cuando uno se pone a pelear, sobre todo al principio. Mejor ser estratégicos y ser inteligentes emocionalmente, y pensar, esta persona es una guanábana, yo no me voy a poner a pelear con una guanábana, yo tengo que seguir, pero lo tengo que entender y lo tengo que querer, y ya está. Punto y se acabó. Sí, así es, así es. Y por ejemplo, bueno, suponiendo que estamos en un entorno limitante de personas que no han conseguido la libertad financiera, por ejemplo, y somos muy jóvenes, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, aparte de educarnos en libros, ¿qué opinas de emprender? No sé si viste completa la entrevista con Freddy Vega, él decía que para él emprender es un error, porque se adquiere deuda que puedes cargar con ella toda la vida, entonces que no lo recomienda para la mayoría de los jóvenes. ¿Tú qué opinas de esto, de emprender desde joven? No, mira, uno lo que uno entiende es que existen muchísimos caminos que van a Roma. Freddy es un caso de éxito, no solamente colombiano, sino latinoamericano, es un caso de éxito fenomenal, ¿vale? Pero él transitó un camino, él transitó un camino de emprender que lo ha llevado a las grandes ligas, ese es un camino. Pero el hecho es que en este caso no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque fíjate que yo estudié en internet y uno lo que entiende es que en internet, el internet es intensivo en conocimiento. Entonces como es un medio intensivo en conocimiento, es un medio intensivo en valor agregado. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más valor entregas, más flujo recibes hacia ti. Es decir, tú entregas valor y en ese intercambio tú capturas valor. ¿Sí me entiendes el concepto? Yo entrego valor por mil dólares y en el transcurso de ese proceso de entregar valor, yo capturo una fracción de ese valor y voy a poner el ejemplo de capturar 100 dólares de valor. Yo entrego valor, recibo valor. Yo entrego valor y recibo valor. Lo que la mayoría de las personas no entienden es que uno puede comenzar a emprender sin capital, pero sí con conocimiento. Recuerda que yo dije al principio, el internet es intensivo en conocimiento, no intensivo en capital. Eso es muy potente, porque esto lo que quiere decir es que las ideas son el símbolo del dinero en el siglo XXI. Si tú eras Henry Ford en el siglo XIX o en el siglo XX, tú sí que necesitabas capital para instalar fábricas, poner bodegas, comprar maquinaria y contratar gente. Pero en la era del internet, y yo te lo digo con estas palabras, la competencia de Microsoft, la competencia de Tesla, la competencia de Apple, la competencia de Facebook, de Instagram, la competencia de esas grandes tecnológicas no es otra gran tecnológica. La competencia de esas grandes tecnológicas es un chico de mierda en una habitación de mierda en un pueblo de mierda. Es decir, una persona prácticamente sin recursos, en algún momento da con la tecla y se convierte en la competencia directa de Facebook. Eso es muy potente. Eso es muy potente. Y eso es algo que todos deberíamos interiorizar. No sé si de pronto Freddy lo habrá pensado en otro contexto, pero la realidad es que en internet tú entregas valor y capturas valor. Y la realidad es que cuando uno se especializa en entregar valor, uno en el fondo lo que está es especializándose en servicios de alto valor agregado. En servicios. Los servicios de alto valor agregado son los que ahora mismo son los más demandados y son los mejor remunerados. Por ejemplo, fíjate que yo no soy muy grande en internet. Yo tengo una comunidad muy pequeña, pero el año pasado facturamos un millón de dólares. ¿Tú cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas tú eso? O sea, fíjate, pero fíjate cómo comenzó Experion. Experion comencé yo cuando recién llegué aquí a España en una habitación solito con un ordenador así. Solito. Sin nadie que me ayudara. Y ahora somos 14 personas. Entonces, a mí nadie me financió. O sea, yo lo que le digo a la gente, mira, tú ponte en marcha con lo que tengas. Hay un libro que es el de Chris Garner. Chris Garner es el que, yo no sé si tú has visto, te has visto la película En busca de la felicidad. Esa película fue inspirada, es una película de Will Smith, fue inspirada en la biografía de Chris Garner. Y Chris Garner tiene un libro que se llama Empieza donde estás. Y el libro lo que te dice es, empieza con lo que tienes. Con lo que tienes en los bolsillos, con lo que tienes en la cabeza, con lo que tienes en el corazón. Pero empieza ya, no pienses en el dinero, no pienses en las limitaciones, no pienses en lo que no tienes, no pienses en lo que te hace falta. Pero, acompañando eso que te acabo de decir, y es que, para emprender, yo no necesito endeudarme para emprender. Porque estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, de internet, de servicios de alto valor agregado. No estoy hablando ni de una carnicería, ni de una talabartería, ni de una panadería. Estoy hablando de internet. Lo que yo, la idea con la que yo quiero acompañar eso que te acabo de decir, es que, el momento en el cual nos podemos arriesgar es cuando somos jóvenes. Cuando no tenemos deudas. Cuando no tenemos la cabeza llena de cucarachas. Cuando no tenemos hijos. Cuando no tenemos pareja. Cuando podemos hacer lo que se nos dé la gana. Si uno se quiebra cuando tiene 20 años, uno se va para donde los padres y se le echan más agua al caldo. O sea, fíjate lo fácil que es solucionar un problema cuando te quiebras y tienes 20 años, 25 años, o incluso 30 años. Uno se devuelve para donde los padres y ellos le echan más agua al caldo o a la sopa y ya. En cambio, si ya tú esperas demasiado y ya tienes 30, 35, 40 años. Tienes deudas, hipoteca, pareja, hijos. Es más difícil. Es mucho más difícil. No imposible. Es más difícil. El momento para entrarle a las cuestiones más difíciles es cuando estamos jóvenes. Ese es mi punto de vista. Sin quitarle mérito a la respuesta de Freddy, pero yo sí pienso que hay distintos caminos que conducen a Roma. Sí. Y el dinero no es una variable realmente limitante en la era de internet. No lo es. Es mi punto de vista. Claro, sí. Hay varios caminos, varias opciones. Podemos ir mirando varias alternativas. ¿Cómo crees tú que podemos saber la opción correcta para nosotros? Entre tantas opciones, tanto que podemos hacer, ¿cómo saber lo que es para nosotros? Valentina, esa pregunta es muy inteligente de tu parte. Mira, la única manera de encontrar lo que es correcto para nosotros es probando muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú pruebas muchas cosas, en algún momento tú das con la tecla correcta. Tú no te imaginas, y la gente de tu generación no se imagina el eureka que representa cuando tú das con la tecla. Tú dices, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es lo mío, esto es para mí, yo esto lo voy a hacer. Esto es, esto es increíble, vamos a hacerlo. No, esto es, esto es. Porque es volver a nacer. Yo cuando, yo, yo recuerdo muy bien como si fuera ayer cuando leí Padre Rico, Padre Pobre. Pero el hecho es que Padre Rico, Padre Pobre es muy básico. Pero en aquel momento yo tenía 20 o 22 años. Me leí otro libro, y me leí otro libro, y me leí otro libro. Y fíjate que yo fui de Padre Rico, Padre Pobre, que son finanzas personales. Y en algún momento fui a finanzas corporativas, y en algún momento llegué a inversiones. Cuando llegué a inversiones, dije, eureka, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, esto es en lo que yo quiero trabajar, esto es lo que yo quiero probar, esto es. Pero claro, yo, ese momento de eureka, es después de probar muchas cosas. Y tú, leer muchas cosas, o hablar con muchísima gente, o interactuar con personas, o hacer, probar con muchísimos negocios diferentes. Yo creo que es como, por ejemplo, fíjate que la gente anteriormente se casaba sin vivir antes juntas. Imagínate que tú te vas a casar con alguien, y vas a pasar 80 años con esa persona, pero tú nunca has convivido con esa persona. Tú no sabes si esa persona ronca. Tú no sabes si esa persona come mocos. Tú no sabes si esa persona es un, no sé, es alguien cochino. No sé, me lo invento, perdóname si soy un poco tos con la forma de hablar. Yo lo que digo, mira, tú te vas a casar, primero conócelo, o conócela. Tienes que saber cuáles son sus manías, tienes que saber cuáles son sus hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú antes de casarte tienes que conocer a mucha gente. Tienes que conocer a mucha gente. Porque en el camino encontrarás con la persona correcta. Fíjate que hace poco leí una frase que me parecía increíble y decía, mira, un cuerpo se convierte en una obra de arte cuando cae en los ojos correctos. Sí, es cierto. Un cuerpo se convierte en obra de arte cuando cae en los ojos correctos. Esto, hablando en términos de pareja, pero es que en términos de negocios o en términos de profesión, es probando muchísimas cosas. O sea, que tú das con la tecla. Yo creo que esa es la clave, probar muchísimo. Eso es clave. Sí. Buenísimo, me encanta, me encantó la respuesta. Fíjate también, cuando estuve entrevistando a Freddy, le dije, si tú pudieras volver en el tiempo, ¿qué estudiarías en la universidad? Y él me dijo, ¿qué economía? Y yo sé que tú estudiaste economía. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia, qué tal te fue, las expectativas. Cuéntanos. No, yo antes de estudiar economía, yo me leí un libro de economía y yo dije, ¡esto es! Sí. Antes de eso estudiabas contabilidad, ¿cierto? Yo estudié contabilidad y yo, ¡pah! Me fue bien, estuve un semestre, pero la verdad es que yo dije, 80 años haciendo esto, no puede ser. Sí. O sea, te das cuenta de que no, no, no es lo tuyo y de una sola cortar. Y era una decisión, fíjate, Steve Jobs decía algo que es más importante, decía algo que a mí me parece clave. Es más importante aprender a decir no que sí. Fíjate que para mí, salirme de contabilidad, de contaduría, era una situación muy difícil porque mi madre me había pagado el primer semestre. Y el primer semestre eran como seis meses de salario de mi madre. Mi madre era, ella trabajaba como, ella trabajaba en una empresa textil, cosiendo ropas y haciendo estas cosas. Entonces, era un esfuerzo sobrehumano. Es decir, estamos haciendo algo épico conmigo. El primero que va a la universidad tiene una familia de 200 personas. Sí, claro. Y llega, y el hueón este se sale. Entonces, era una decisión muy difícil porque era decirle, vea, madre, me importa un carajo que te hayas gastado tanto dinero en mi universidad. Yo, a mí eso no me gustó. Y me salí. Y claro, uno lo mira en retrospectiva y uno dice, increíble que yo haya hecho eso. Pero fantástico, fue la mejor decisión del mundo. Me pasé economía y yo fui toda la vida enamorado de la economía. Sí, de verdad, creo que te digo lo siguiente. Mira que, hace poco yo estaba contratando a una analista de inversiones. Sí. Y yo, a ninguna de las personas que trabaja conmigo, yo le pido títulos. Yo le pido es habilidades. Y habilidades concretas. En el caso del analista de inversiones, yo lo que le pedía era habilidades en términos de análisis financiero. O sea, a mí no me importa si tú no terminaste el bachillerato. A mí no me importa nada. A mí lo único que me importa es que tú, cuando ves un balance, tú entiendes lo que allí está ocurriendo. Para ti eso es una radiografía y tú sabes examinar esa radiografía. A mí no me importa si tú eres hueco, si tú eres tonto, si tú eres mucho, si tú eres negro, si tú eres blanco, si tú eres hombre, mujer, bajito o alto, fuiste a la de los Andes, fuiste a Harvard. No me importa. Solamente habilidades. Y en ese sentido, fíjate que yo estudié economía, pero a mí no me importa. Por ejemplo, si alguien me decía, estudié economía, no me importa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer año de economía o los primeros dos años, uno lo que aprende son teorías tontas que no sirven para nada. Para nada. Entonces, uno lo que busca son habilidades concretas que se puedan poner en práctica inmediatamente. Si yo fuera Freddy Vega, ¿yo qué necesito? ¿Yo necesito un ingeniero informático o necesito a alguien que sepa Python? Pues yo necesito a alguien que sepa Python ya. No me importa si eres informático. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo lo que le digo a la gente, mira, aprende algo concreto. Y era, por ejemplo, volviendo a lo de Steve Jobs, él cuenta en la biografía, en la que escribió Isaac Watson, él decía, mira, yo me retiré de la universidad y yo solamente fui a una clase, que fue clase de litografía. Y en esa clase aprendí a combinar colores, aprendí a diagramar textos. Y después, con el tiempo, como él decía, hilando los puntos hacia atrás o hacia adelante, aprender litografía, que era algo muy concreto, desarrollar una habilidad muy concreta, fue clave para el desarrollo del software para el primer Macintosh. O sea, él no necesitaba cinco años de universidad. Él necesitaba era litografía ya. Y yo, eso es lo que yo haría diferente. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero si yo le tuviera que decir a alguien algo concreto, en términos de las profesionales, es, encuentra algo que te guste, y a partir de ahí, aprende algo concreto acerca de eso que te gusta. Y desarrollalo. Intenta convertirte en el mejor en eso. ¿Hubieras ido a la universidad si volvieras en el tiempo? Sabiendo lo que sé ahora, no. No. Sabiendo lo que sé ahora, no. Pero para saber lo que sé ahora, tuve que ir a la universidad. Sí, claro. No, o sea, yo lo que le digo, no, es difícil. Yo lo que sí le daré es consejos a mi hija o a mis otros hijos, si tenemos más hijos. Yo, por ejemplo, ella tiene dos años. Cuando ella tenga cuatro años, yo nunca le diré, hija, ¿en qué te gustaría trabajar cuando seas grande? Yo le diré, hija, ¿qué empresa te gustaría tener cuando seas grande? Genial. Entonces, ella crecerá pensando que tener empresa es normal. Porque ella, desde que ella me empieza a entender, ¿qué empresa te gustaría tener? Y uno va moviendo los tentáculos, ¿qué empresa? Nada de bombero, ni de policía, nada de eso. Sí. Ya, si ella quiere ser bombero, que lo sea. Porque ella igual hará lo que se le dé la gana con su vida. Pero yo le diré, diciendo, ¿qué empresa te gustaría tener cuando seas grande? Entonces, yo con mis hijos sé que les diré, bueno, hay opciones y cada cual verá la que toma, ¿vale? Claro, sí. Y, por ejemplo, también, ¿cómo haríamos para poder despertar ese interés en los jóvenes de mi generación? Para que cambien esa mentalidad. Digamos, tú que eres creador de contenido, ¿cómo haces para despertar ese interés? Mira, yo creo que a la gente, a la gente, uno, la batalla no es intelectual. La batalla es emocional y cultural. Y en términos emocionales, hay dos cuestiones que nos mueven muchísimo. ¿Qué es lo que tú quieres llegar a hacer? ¿Cuáles son tus sueños? Y entonces, claro, cuando uno analiza los sueños frente a tu realidad actual, uno entiende que existe un gran camino por recorrer, que hace falta muchísimo camino por recorrer y que hace falta comenzar ya. Pero hay otra cuestión, y es, imagínate que tú llegas a los 40 años quebrado. Imagínate que tú llegas a los 40 años en un trabajo de mierda, ganándote una miseria. Imagínate, tú a los 40 años recibiendo humillaciones, recibiendo insultos. Imagínate a los 40 años teniendo que agachar la cabeza. Imagínate a los 30 o a los 40 años llorando porque no tienes con qué darle a tus hijos lo que tú les quisieras darles, quisieras darles. Imagínate que no tienes dinero y tus padres se van a morir porque necesitan una operación, pero no pueden contar contigo. Imagínate que quedas vegetal, que dejas deudas. O sea, fíjate que hay dos emociones. Una que es la aspiracional. Cuando tú te inspiras, tú te mueves. Tú te inspiras, yo quiero ir allá, vamos allá. Tú te inspiras y la inspiración es muy potente. Esa inspiración yo la recibí desde muy joven. Pero al mismo tiempo está el tema de... Yo recuerdo, fíjate que mi esposa es médico. Y ella en alguna ocasión, cuando ella trabajaba en Cali, ella trabajaba en una clínica donde solamente atendían accidentes de tránsito, accidentes de gente que se sienta en moto, en autos, en lo que sea. Mucha de esa gente moría porque llegaba vuelta a nada, con los pies en la cabeza, con los brazos en la espalda. Y yo una vez, ella llegó llorando a la casa. Y ella... Los médicos ven tantas cosas que al final ellos ya no lloran porque ya lo han visto todo. Entonces, no es que se vuelvan insensibles, sino que ellos ya es parte de su trabajo. Pero una vez llegó llorando. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? No, es que... Y entonces me contó la historia. No, es que alguien llegó y estaba a punto de morirse. Y era una persona que estaba de viaje por trabajo. Y entonces él ya se iba a morir, ya. Y la familia no alcanzaba a llegar. Y entonces le decía, doctora, toda la vida trabajando, toda la vida luchando por mis hijos, por mis padres. Y no los he visto crecer. Y ya no los veré crecer. No hice nada con mi vida. Y ya me iba a morir, ya. Claro, eso te toca. Porque tú dices, estudiar 15 años, 20 años, para dedicarte a una empresa, para dedicarte a un trabajo. Tal vez no era el trabajo de tus sueños. Tal vez no estabas desarrollando tu potencial. Y al final es que nosotros no sabemos si vamos a... Hoy es domingo. No sabemos si vamos a llegar al lunes. No sabemos si vamos a llegar a diciembre. No sabemos porque la vida es un ratico. Pero fíjate que yo te acabo de tocar el corazón a ti, ¿sí o no? Sí, totalmente. Y yo ahora, yo lo que acabo de hacer es incendiarte. Para que tú nunca vayas a vivir esa sensación de que tú no has hecho nada con tu vida. Y que en el último minuto te vas a dar cuenta de que no has hecho nada. Y que ya no lo puedes resolver. Ya lo perdiste. Eso, eso... Si tú no te mueves con esto, es que ya no te mueve nada. Fíjate que es... La manera de hacer mover a los seres humanos, la lucha, no es intelectual. La lucha es emocional y cultural. Si nosotros logramos ganar esa batalla, estaremos salvando la vida de millones de jóvenes que se están capacitando para ser esclavos, para ser mediocres y para ser desgraciados el resto de sus días. Eso es lo que va a ocurrir. Pero afortunadamente existen personitas como tú que están dando la lucha cultural para lograr cambiar la mentalidad de muchas personas. Claro, me encanta. Así es. Ya poco a poco estamos siendo más personas que se concientizan en estos temas, que se educan, que aprenden que es educación financiera. Entonces, pues yo realmente estoy muy agradecida de creadores de contenido como tú que comparten sus conocimientos, que nos enseñan que hay un mundo más allá del que vemos. Y nada, en serio, muchísimas gracias. ¿Cuál sería, por último, tu invitación para todos los jóvenes que nos están viendo? No, mira. La invitación es la siguiente. Mira, hay un mundo gigantesco por conocer. Yo conocí el mar cuando tenía 27 años. Mi hija conoce el mar desde que tenía tres meses en la barriga. Fíjate cómo uno le puede cambiar la vida a la familia cuando cambias tu vida. No intentes cambiar el mundo, cambia tú. Yo soy un pobre menos en este mundo. Yo soy un pobre en este mundo que crea riqueza, que genera empleo, que tiene empresa. Y yo lo que le digo a la gente, mira, hay un mundo allá afuera. Hay que conocer el Himalaya. Hay que conocer el Gran Cañón del Colorado. Hay que ir a California. Hay que ir a Londres. Hay que hacer un safari por el África. Hay que ir al Amazonas. Hay que ir a la Tierra del Fuego en Argentina. Hay que conocer el mundo. Hay que viajar. Y la única forma de hacer todo eso es siendo libres económicamente. Es teniendo dinero. El dinero no le importa. Pero si es algo que afecta a todo lo que se importa. El dinero es una extensión de mi cuerpo. Yo con dinero pago etiquetes de avión. Con dinero pago salarios. Con dinero dono dinero a fundaciones. Con dinero le cambié la vida a mi madre, a la gente de mi familia. Con dinero le cambié la vida a mi familia. Cambié la vida misma. Entonces, fíjate que tú, cuando cambias tú, cambias todo lo que está a tu alrededor de manera directa y de manera indirecta. Entonces, pensemos. ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿Yo me quiero convertir? ¿Yo quiero hacer que mi vida sea una vida de inspiración? ¿O quiero que mi vida sea una vida de advertencia? Que alguien diga, yo no quiero ser como Angelo. Yo quiero ser mejor como Angelo. Entonces, hay un mundo, hay que conocerlo, y se puede hacer. Las cosas se pueden hacer con estudio, con disciplina, con valentía, con coraje, y creyendo que las cosas se pueden hacer y poniéndote en acción. Me encanta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Realmente sé que muchas personas merecen conocer lo que nos dijiste y poco a poco estamos concientizando más a mi generación. Gracias por tu tiempo. Valentina, estoy encantado de conocerte. Me da mucha alegría. Creo que tú tienes 17 años. Sí. Me da mucha alegría que haya gente tan joven porque ni siquiera yo a los 17 años era tan consciente de tantas cosas que creo que tú ya lo eres. Creo, sinceramente, que si tú sigues como estás creo y escríbelo en alguna parte a los 25 años si no es que antes serás libre financieramente y como creo que vas a vivir hasta los 100 años entonces, claro, serán 75 años en libertad haciendo lo que tú quieras con tu vida que será maravilloso. Te deseo lo mejor estoy encantado de conocerte hay mucha gente detrás tuyo y bueno quedo a tus órdenes un abrazo enorme y bueno Me encanta un abrazo de ti para ti también gracias de verdad por tu tiempo. Te cuidas Valentina. Adiós. Adiós.